en el municipio de Chimoré. Reportan al menos nueve personas heridas. Según testigos, los heridos fueron evacuados al Centro de Salud San Juan de Dios. Seguimos hablando de este tema. Nueve personas resultaron heridas tras que esta tarima cayera en este acto de graduación del Instituto de Cipio de Chimoré. Existen heridos de gravedad quienes fueron trasladados hasta ese nosocomio del lugar. Le decimos los nombres a continuación de las personas que han resultado heridas a raíz de este accidente. Silia Colque Fernández, de 29 años, y Laceballos Vargas, de 24 años, Hilaria Ugarte, de 23 años, Leticia Fontanila, de 23 años, Rosa Maida Olivera, de 24 años, Elizabeth Colque, de 21 años, y Yuli Ávalos, de 32 años.